Para ir a otra aplicación en ejecución, mantén presionado el botón principal. Esto lanzará el navegador de aplicaciones. Ahora, arrastra hacia la izquierda para moverte entre aplicaciones. Puedes acceder a la aplicación pulsando en ella. También puedes detener las aplicaciones del navegador de aplicaciones. Simplemente pulsa sobre la aplicación y arrastrala hacia arriba. Pulsa el botón principal para volver a la pantalla principal.